Te enseño a conectar fácil tu cámara B380. Lo primero que tienes que hacer es conectarla a un enchufe, para ello la desempacas, le colocas su cable USB, micro USB y su adaptador de corriente. Una vez que la tengas conectada la cámara tarda aproximadamente 30 segundos en activarse. En ese tiempo simplemente dejas hasta mientras puedes estar descargando la aplicación y con la aplicación ya descargada vamos a continuar. Acá te dejo el video completo de cuánto puede llegar a tardar la cámara, que es bastante 30 segunditos para que empiece a hacer su demo y decir en inglés que ya está botando la señal Wi-Fi para poder conectarse. Con la aplicación descargada te puedes crear una cuentita o vas a entrar con experimentalo como lo hago ahora. Le colocas recuerda más tarde y es muy fácil la colección. Simplemente te vas al símbolo más, agregar dispositivo, cámara inteligente Wi-Fi, conexión de puntos calientes. Antes buscas cuál es tu Wi-Fi, sugiero donde coloques la cámara que le lleguen dos barritas de Wi-Fi estable. Yo ya le tengo colocada mi contraseña. Tú vas a colocar la tuya y puedes activar el ojito para ver si está correcta. Le colocas OK y ahora nos pide la aplicación que nos conectemos a la señal Wi-Fi abierta de la cámara. Entonces vamos, apretamos el MB. En este caso este es el ID de la cámara. Esperamos bastante tiempito hasta que nuestro celular nos vote que el internet no esté disponible o alguna notificación porque este es un Wi-Fi sin internet. Una vez que lo tengas, ahora me sale a mí y yo le coloco mantener conexión. En otros celulares se hace aceptar, pero la cosa es que se mantenga la conexión del Wi-Fi. Luego simplemente retrocedemos. Depende celular cómo se retrocede y como ves, ya está conectando la cámara. Igual, tarda entre sus 30 segundos a 2 minutitos dependiendo qué tan fuerte es la señal del Wi-Fi que le llegue a la cámara. Que sugiero que sea mínimo dos barritas estables. Una vez que ya está conectada, la cámara nos va a botar un sonido diciendo Wi-Fi Connected. Una vez que la cámara ya está conectada, tú le vas a colocar el nombre que tú gustas. En mi caso le voy a colocar casa y ya está conectada. Simplemente le picas el botón play. Ahí te va a pedir que configures una contraseña. Esta contraseña tiene que tener 6 a 29 dígitos usando números y letras. Entonces, sugiero que la anotes y puedes cambiarle también el nombre de la cámara. Viene por defecto admin, pero te sugiero dejarlo porque si luego lo cambias vas a tener que restablecer la configuración de fábrica. Acá le coloco algo súper fácil y le voy a colocar OK. Y tu cámara está correctamente conectada. Gracias. 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 Gracias.